Hoy tengo necesidad de recordarte porque fuiste a ser así serás mi único amor a mi mente he dado orden de soñarte por favor ven y no digas no porque tú eres el aire que me va eres aguilar real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres aguilar real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar ahora tengo que quererte más que nunca porque solo pensando en ti ya soy feliz en mi sueño está tu boca con mi boca por favor así besame así porque tú eres el aire que me va eres aguilar real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad porque a ti es a quien quiero de verdad yo sin ti no sé volar ahora que te tengo fuerte entre mis brazos y el idioma de tus ojos leo ya no quieras sin ponerme un nuevo plazo porque no te dejaré marchar porque tú eres el aire que me va eres aguilar real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres aguilar real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres aguilar real eres aguilar real yo tu mito de soñar porque tú eres el aire que me va